Gabriel y su familia nos presentan el don de sabiduría. Ven, Cristo Santo, llena nuestros corazones con el Espíritu de sabiduría y enciende en nosotros la llave de Dios. Incloremos el don de sabiduría para conocer y buscar en todo momento las cosas de Dios y así poder discernir hoy lo que estamos viviendo como iglesia chilena. Sofía y su familia nos presentan el don de la inteligencia. Ven, Cristo Santo, llena nuestros corazones con el Espíritu de la inteligencia y enciende en nosotros la llave de amor. Incloremos el don de inteligencia que nos ayuda a conocer y promover las tentativas creativas en la búsqueda cotidiana de una iglesia que quiere poner lo más importante en el centro. Cristo Señor. Ven, Cristo Santo, llena nuestros corazones con el Espíritu de sabiduría. Ven, Cristo Santo, llena nuestros corazones con el Espíritu de sabiduría y enciende en el corazón. Emma y su familia nos presentan el don de ciencia. Ven Espíritu Santo, llénanos los corazones con el espíritu de ciencia y enciende en nosotros la llamada de tu amor. Imploremos el don de ciencia y así cambie todo aquello que ponga en él con la integridad y la identidad de cada persona, especialmente los más débiles y pequeños. Imploremos el don de ciencia y así cambie todo aquello que ponga en él con el espíritu de ciencia y así cambie todo aquello que ponga en él. Imploremos el don de ciencia y así cambie todo aquello que ponga en él. Imploremos el don de ciencia y así cambie todo aquello que ponga en él. Imploremos el don de ciencia y así cambie todo aquello que ponga en él. Imploremos el don de ciencia y así cambie todo aquello que ponga en él. Imploremos el don de ciencia y así cambie todo aquello que ponga en él. Imploremos el don de ciencia y así cambie todo aquello que ponga en él. Imploremos el don de ciencia y así cambie todo aquello que ponga en él. Imploremos el don de ciencia y así cambie todo aquello que ponga en él. Y lloremos el don de fortaleza para ser valientes a la que me da las dificultades y a los bienes vieron ser los protagonistas de la transformación que hoy se nos gustaba como pueblo de Dios. Amén. El Espíritu de Dios está en ese lugar. El Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para reintegrar. Está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí. Amén. 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 Espíritu Santo, llena nuestros corazones con el Espíritu y el amor de Dios, y enciende en nosotros la cama de tu amor. Imploremos el don del amor de Dios, que nos ayuda a no cuidarnos perfectos, a no incumplir y disimular hasta el mal que hacemos, sino que a poner en el centro al único que puede sanar de seguida, y tiene el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Amén. 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 Gracias.